Pues dijo mi esposo, no, pues aquí lo que va a pegar es una taquería de carnitas, porque no hay ni un puesto aquí. Y si la gente, como casi toda, viene de trabajo, si se come un taco, dos tacos y un tepanchito, ya se va a su casa muy contento. Pues ya llevamos, yo creo, con el tepache como 40 años, con las carnitas como unos 30 años, como 35, vendiendo el taco. Entre mi esposo y yo comenzamos a trabajar. Antes vendíamos fruta, pero como que ya la fruta no era negocio, no se vendía igual. Y entonces pusimos la tepachería y gracias a Dios funcionó. Mi nombre es Pablo Vera García y llevo aproximadamente 40 años trabajando acá. Siempre he estado, desde que llegué, llegué aquí al tepache. El antiguo dueño, pues pasó a verme en el antiguo trabajo que tenía y ya me dijo que vine a trabajar aquí con él. No conocía yo el tepache. Oía, escuchaba, pero no, no, no lo conocía yo el tepache. Le digo, no, pues yo no sé nada de tepache. Dice, no, yo te voy a enseñar. Ariel ya me enseñó todo, todo a conciencia. Ya me enseñó a prepararlo y después de ahí, yo fui a, pues memorizando, más que nada memorizar. Machaco toda la fruta, todo en conjunto, excepto la naranja, la naranja, no la naranja, nada más en rebanadas. Pero lo que es la piña, lo demás, pues va todo bien machacado. Tiene que quedar como mermelada. Después ya se le echa agua y se pone a fermentar. Un promedio de 16 horas. Lo cierto, preparo a las 6, ya para mañana a los 10 ya está. Ya como a los 8 años, dijimos, no, pues el tepache puede combinar con otra cosa, con los tacos. Mi esposo no sabía nada de eso, nomás tenía las ideas. Entonces ya buscó un señor que sí sabía en esto. Y él comenzó a hacer las carnitas y ya después ya mi esposo comenzó a aprender, aprender, aprender. Ya cuando se fue el señor, mi esposo ya la sabía, ya se le quedaba mejor todavía acá el señor. Comenzó por chiquito, un casito así chiquito. Y así comenzamos ya, ya después un casito más grande, ya después un casito más grande. Hace como 30 años mi esposo falleció. Me quedé con los 7 hijos viudas. El grande me dijo, madre, pues yo ya no estudio, yo ya no termino de estudiar. Dice, yo te voy a ayudar aquí al negocio. Y entonces él me ayudó aquí a seguir adelante. Los senté un día a todos y les dije, ustedes me van a apoyar a mí y yo los voy a apoyar a ustedes. Nosotros los vamos a poner a trabajar.